República Argentina. Bueno, hoy vamos a ir con uno de esos vídeos que realmente son desconcertantes y creo que el término desconcertante se queda chico. Vamos a hablar puntualmente del proyecto de ley 1001-D-2022. Es de la Diputada Nacional por Juntos por el Cambio de Cava, Ana Carla Carrizo. Esta señora es una politóloga conocida, desarmista, siempre está en contra de los legítimos usuarios, pero ella se consagró. Presentó un proyecto de ley para desarmar a todos los funcionarios públicos, incluyendo al personal de Fuerzas Armadas de Seguridad y Policías. Voy a explicar el proyecto cómo es porque es un tanto complicado de entender, porque hay dos proyectos metidos en uno solo. Básicamente habla de la modificación de la ley 25.188 de ética pública. Voy a leerlo exacto porque después si no, no me lo me tildan de que miento, de que digo cosas que no es. Dice, modificación de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública e incompatibilidad del ejercicio de la función pública con la portación de armas de guerra y armas de uso civil. Básicamente la primera parte del proyecto de ley habla de la prohibición de que los funcionarios públicos puedan contratar con el Estado. Bueno, cuestiones que habitualmente a uno le parecerían en principio lógicas y estarían bien. El tema viene en la segunda parte, que es la sección 2. Dice, portación de armas de guerra y armas de uso civil. Artículo 17. Es incompatible con el ejercicio de la función pública la portación de armas de guerra y o armas de uso civil en todo el territorio nacional. Dice que quedarán exceptuados únicamente durante su horario de servicio y en forma limitada los funcionarios de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, policías, etc. Pero siempre recalca que debe ser de carácter restrictivo. Solamente podrán portar armas en los casos autorizados durante el servicio. Los retirados quedan, por supuesto, excluidos y franco de servicio tampoco pueden portar armas. ¿Ustedes se imaginan un policía en Rosario saliendo de la comisaría, dejando el arma de la comisaría y saliendo con el uniforme en el bolsito o en la matanza en la provincia de Buenos Aires? ¿Es lo que puede llegar a ser eso? Bueno, esto es lo que esta señora propone. En el artículo 2 de la segunda parte dice, prohíbase en todo el territorio nacional la expedición de autorizaciones, permisos, reconocimientos, habilitaciones, credenciales o certificados que le confían a un funcionario público la portación de armas de guerra y de armas de uso civil. Bueno, no solamente se refiere a armas particulares sino también a armas provistas, lo aclara. Artículo 3 dice, suspensión de pleno derecho, considere su suspendido de pleno derecho de la vigencia de la presente ley, todas las autorizaciones, permisos, reconocimientos, habilitaciones, credenciales o certificados que le confían a un funcionario público la portación de armas. Bueno, básicamente le prohíben a todo el personal portar armas. Artículo 4, excepciones. Dice que aquellos miembros en actividad de la fuerza, siempre y cuando estuvieran prestado servicio, podrán portar el arma siempre de forma restrictiva. Pero lo interesante de todo esto es los fundamentos, porque en los fundamentos es donde se ve realmente qué es lo que esta señora piensa. Y yo se los quiero leer textualmente. Yo sé que es un poco lento este video, un poco cansador, y supongo que a muchos personales de fuerzas les va a parecer que esto no tiene sentido. Sin embargo, escuchen lo que esta señora piensa. Esta señora es de cambiemos, o sea, esto es cambiemos. Yo cuando les digo que el punto 75 de cambiemos es promover el desarme, no se los digo en joda, es lo que ellos declaran. Ahora, el proyecto que traemos a consideración implica una premisa de índole democrática fundamental. Ningún subfuncionario público debe poder portar un arma. Esta definición debe ser la regla de nuestro ordenamiento. Posteriormente, en una segunda aproximación, entendemos que existen funcionarios que por las características de su cargo deben portar este tipo de armamento. Fuerza de seguridad, bueno, enumero el tipo de fuerza, pero siguiendo el espíritu originario, esta autorización debe pensarse con carácter restrictivo. Así propiciamos limitar al máximo todo tipo de amigüedad o laguna normativa que habilite escenarios ajenos al estado democrático de derecho que tenemos y con ello evitar episodios de abuso de poder en manos de los representantes de las instituciones constitucionales. Bueno, pide a sus colegas del Congreso que la voten, básicamente y traducido al castellano, si esta ley sale, el personal policial o el personal militar solamente podrá portar un arma cuando la función que deba cumplir específicamente lo amerite estando de servicio. Ustedes se imaginan el conurbano bonaerense en estas circunstancias, ¿no? Bueno, estos señores y señoras es Cambiemos. Esta señora es una diputada de Cambiemos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los secuaces de La Reta, los secuaces de María Eugenia Vidal. Esto es Cambiemos. Yo cuando les digo que el enemigo del legítimo usuario y el enemigo del personal de fuerzas en la Argentina es Cambiemos, se los digo con fundamentos. Pueden putearme, pueden decirme lo que quieran, pero la resolución está, el proyecto es el 1001-D-2022 de la señora Ana Carla Carrizo, juntos por el cambio de Cava, al que le guste bien y al que no, que se aguante la calor con saco. Señores, este canal, como siempre digo, apoya abiertamente a Javier Milei. Nosotros desde este canal apoyamos abiertamente a Javier Milei. Nunca lo ocultamos, siempre lo dijimos, pero así como apoyamos abiertamente a Javier Milei, repudiamos abiertamente a Juntos por el Cambio. Nosotros nos declaramos contrarios a Juntos por el Cambio. La razón es que todos los proyectos desarmistas que están actualmente en el Congreso fueron presentados por legisladores de Juntos por el Cambio. Ningún otro partido político hasta el momento ha presentado proyectos de desarme como los que ha presentado Cambiemos. Cuando digo ninguno, voy desde los partidos de ultraderecha a los partidos de ultraizquierda, pasando por el kirchnerismo, por los partidos ecologistas, por los partidos que ustedes quieran. Los únicos que están obsesionados con el tema son los Cambiemitas. Entonces a ellos desde aquí nuestro mayor repudio e invitamos a todos los seguidores del canal abiertamente a no votar nunca más a Cambiemos. Ni a Cambiemos, ni a ninguno de sus secuaces. Señores, les pido que lo compartan al video. Es de libre reproducción. Todos aquellos que lo quieran compartir lo pueden hacer. Si otros canales lo quieren compartir, lo quieren hacer, no hay ningún problema. Todo el mundo lo puede ver y lo puede compartir alegremente. Yo no tengo ningún inconveniente. El video este es libre y se lo cedo a la humanidad. Pero la premisa es, digamosle no a los mafiosos de Cambiemos. Basta con estos sinvergüenzas que han en algún momento querido capturar de alguna manera al legítimo usuario cuando han demostrado ser los delincuentes más grandes de la historia.